El estado en el aeropuerto, unos 5 años de conocimiento en el privado de Andián, que no hay nada de su dinero, ¿no está? Segur, pero no de seguridad. Seguridad, está en el aeropuerto, y gente que está encargado con seguridad en el aeropuerto, está en el servicio de el aeropuerto, y tiene oportunidad laboral también que tiene nada en el aeropuerto. Entonces, esa es la cosa importante para nosotros sobrevivir. O sea, si hay cierto trabajo, ¿por qué pasa para Andián? La pregunta está de cómo está haciendo. Y en el aeropuerto, no está clínica de cómo viene, no está persistiendo la compañía, ligando a amigos de Andián, para hacer cierta trabajo. Si buscamos para otro aeropuerto, está haciendo un destazo. La gente no puede competir con otro para hacer ciertos servicios, por ejemplo, de ground handling, que es Andián. Pero eso no está sucediendo en el aeropuerto. Falta de transparencia sin comunicar con el resto del empleado, ¿no? Si en el aeropuerto, ¿por qué pasa que el aeropuerto sale? ¿Tapa su compañía privada en el aeropuerto? Para mí, con la inmigración y seguridad. Sí, pero seguridad. Sí, pero seguridad del aeropuerto está demanda de trajadona del aeropuerto. Ese es un hecho. Si buscamos aquí, a mí me está siempre en el seguro de que. Cuando no está pasando, o sea, otra gente en la camina, no hay problema que sea ahí. Si buscamos un documento, o sea, no llega. Si buscamos un pasaporte, y si buscamos, 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 si buscamos el pasaporte. No pasa si empleado del aeropuerto no te senta ahí en la pachaca y cosas. No pasa si no pasa vía de seguridad del aeropuerto. Con otra, tres servicios adicionales, es por. Pero la seguridad en el aeropuerto no te manda de triple A. Esa es un hecho. Esa es un hecho. Esa es un hecho. Esa es un hecho.